El parque es un proyecto ecoturístico localizado en este territorio que se llama Santa Helena y pueden llegar, ustedes llegaron en Metro Cable, esa es una de las vías donde más nos visitan toman el Metro Cable que sube hasta Santo Domingo y en Santo Domingo hacen la transferencia al Metro Cable turístico que es ese, el DRB Dentro de los senderos tenemos, uno de los que más visitan es el sendero de la laguna, la laguna por donde pasa el camino indígena, el camino prehispánico que es una actividad de aproximadamente tres horas, está el sendero La Flora, sendero Arroyuelo y el sendero Portón del Guayao Entre los senderos temáticos tenemos el sendero de Anturios, Bromelias y Orquídeas, el sendero Vital que ahí nos enfocamos en el elemento vital que es el agua el sendero de avistamiento de aves y el recorrido en bicicleta y el sendero Arqueológico En el sendero Arqueológico conocemos un poco de la historia del corregimiento, de cómo vivieron los antepasados, de las culturas, cómo eran sus costumbres, sus viviendas, sus formas de vida Este recorrido hace parte de una investigación que se realizó en la Corporación Parque Arbí, el plan de manejo arqueológico y acá tenemos los resultados de algunas de las investigaciones y algunos de los hallazgos Todos estos fragmentos los hemos encontrado en el territorio, los han encontrado los investigadores Entonces el circuito arqueológico viene a ser algo así como una línea en el tiempo Acá encontramos la representación de varios elementos, uno de ellos es la forma de vivienda Esta forma de vivienda era así, circular, de unos seis metros de diámetro Bueno, acá encontramos una representación de una tumba con cámara y pozo Este tipo de enterramientos los llaman entierros primarios Acá en esas tumbas iba simplemente la persona con un aguar y a veces ofrendas Este tipo de enterramientos estuvo entre el año 1000 y 1600 aproximadamente El hotel no tiene una... no encontraron como una fecha exacta de construcción por el color diferente de las tapias Estuvo funcionando aproximadamente hasta 1890-1900 aproximadamente ¿Por qué se le denomina Hotel Cabuya? En este sector donde estamos ubicados y yendo hacia el oriente, el municipio de Guarni Hubo un tiempo a mediados de 1900 donde se sembró mucho esta planta El pique, el maguey, la cabuya, entonces de ahí viene este nombre Entonces la primera construcción muy posiblemente estuvo asociada a una vivienda Asociada a ese tipo de actividad Luego, por tener el camino tan cerca, el paso de los arrieros y de las personas que iban de oriente a occidente Y viceversa, se convirtió como en un hotel de paso